¿Qué me pasa? Nunca me había sentido así. Bien, bien, Eric Veller, útero insectado, en la instrumental, estamos en la pajarería. Yeah, sí con ego, por el tiempo que llevo en esto, prefiero respeto antes que sucio dinero. Pero demuestro y manifiesto que provengo del cielo, raperos tienen algo bueno y pasan al comercio. No saben lo que hacen o no quieren verlo, y si lo saben, mucho peor. Mírate en el espejo y luego dímelo, das asco. Píllate un talego de jazz y vuelve al barrio, ves más rápido que flash, vuelvo al pasado. Ya no te acuerdas, co, yo te sitúo, estabas con los colegas abiertos con unos bitubos, Hablando de sacar pasta multiplicado al cubo, es más, puedo rimar y así ya no curro. Con un concepto de ir a la moda todo chungo, es lo que hay, a mí me suena chungo. Traigo el estilo que voy matando la confusión, el puto jefe del rap, esa es mi posición. Flows como Dios, el fenómeno en kios, ojos de serpiente para envidiosos. Solo batallando con dignos en micrófonos, esto sagrado no apto pa' tontos o mongolos. A mí no me queréis ver sacando el mono, será el regreso de King Kong. Destrozando todo a lo congo desde lo más alto del chopo. Tirándote cocos, haciéndote morder el polvo y fingir un soplo. Rap español, deberíais cos saber quién soy. El genio, técnico, ecualiza 80 decibelios. Lo quiero así para que suenen conciertos, en una diana voy yo en medio. Versos en mi cuaderno han sobrepasado 500. Hijo de puta, troikaedra, ¿dónde están esos pájaros? Bien, hardcore. Vamos a cedirnos al caso de que la vida trajo consigo este terror. La noción de que la naturaleza es cuantificable, lleva inevitablemente a la conclusión de que los humanos también son reducibles a simples piezas de maquinaria. ¿No lo habíais pensado? Seguro que tú sí.